Música Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar a hacer estas deliciosas pasas azules Con Powerade o Gatorade o alguna otra bebida similar ¡Vamos! En una olla calentamos algo de Powerade El suficiente para sumergir nuestras pastas Esto depende mucho de la cantidad de pastas que queramos hacer Y lo ponemos a calentar Cuando el agua haya hervido, cuando el Powerade o el Gatorade o lo que sea haya hervido Le vamos a colocar pastas Música Luego las dejamos que se ablanden Durante un largo rato Las dejamos ahí Que adquieran el color Que adquieran el sabor del Powerade Podemos bajar un poco el fuego Para que no esté tan alta la temperatura Y cojan mejor el color Música Después de un rato Nuestras pastas se han ablandado Y han absorbido el colorante Como pueden ver Se han puesto de un hermoso color azul Y han adquirido también el sabor del Powerade Vamos a servirlas Mmmmm ¡Qué rico! Pastas con Powerade Si están sabrosas Están deliciosas Sabe dulcesito Si te gustó este video No olvides darnos un poderoso like Y suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto Música ¡Gracias por ver el video!